¿Qué onda raza? La sobre la podaca es un nuevo video para el canal Hoy les traigo el tutorial del Wissache de Darín Camacho junto con Julián Mercado Un video que tienen ahí en un estudio Pues avienten la rulita, está en un tono de Fa Ponemos el capo en el tercer traste O también suelta Es el mismo proceso Nada más cambia el adorno Y pues ahí va la demostración Bueno pues empezamos en la posición 10 y 8 Traste 10 y 8 Recorremos aquí En el 11 y 10 Nos vamos al 13 y al 12 Aquí hacemos Repetimos Aquí ponemos esta posición En la segunda cuerda en el octavo traste Y la primera en el onceavo Y vamos a recorrer Pero así Entonces completo Escucharemos y ¿Qué es? Nos vamos acá Aquí está el acorde de Re Que es un Fa Tocamos de la tercera hasta la primera Nos vamos a la posición esta Que es 11 y 10 Otra vez Recorremos aquí al iniciar Nos vamos aquí Otra vez Otra vez Y aquí hicimos eso Repetimos aquí Creo que empezamos aquí Ok Aquí está confuso Esta es la 1 Esta es la 2 Ahí repitan el video Atrás de no Que lo escuchen bien Estos dos pasos Los vamos a repetir dos veces Ya la segunda vez que caigamos aquí Ya vamos a empezar con el adorno Que es aquí Ok Lo voy a hacer lento Lo voy a hacer más lento Para que lo saquen a oído Vayan tocando Vayan tocando Trasta por trasta Hasta que la atinen Para que Para que refuercen su oído Eso Lo voy a hacer más lento Y aquí está la segunda vez Y aquí está la segunda vez Aquí hacemos un Quinto, séptimo, noveno y décimo Gracias por ver el video